Anda que no estoy pesada con lo de mi amor por José, lo siento, ya se me pasará la tontuna pero de momento, sabéis que estoy tan loca por él que no he tenido tiempo de ir al supermercado este jueves porque el miércoles por fiesta y entonces tenía que haber ido jueves al supermercado pero Isa me está guardando la compra en la nevera, fíjate que buena es si es que lo que más me gusta es el trato familiar que me dan, estoy como en casa Hola, vengo sin avisar Bueno, no pasa nada, te lo preparamos, no, please Ah, tengo las bolsas en el coche, espérate que se me han olvidado Y es que soy un desastre, con lo ecológica que es Isa, que me ha dado dos bolsas para que yo venga a recargar la compra con las bolsas Ella tiene muchísimo cuidado de que sea todo super super ecológico y el otro día se me olvidaron, pero hoy no Sabes que este fin de semana la compra no solo la voy a disfrutar yo ni mi hija también tengo compañía Ay, qué bien, qué bien, cuánto me alegro Sí, lo vamos a pasar genial Bueno, pues lo vais a disfrutar Si tengo unas ganas Muchísimas gracias y perdona por retrasarme No te preocupes Es que ha sido una semana un poco loca por la torta que tuve Tu pedido se queda aquí, lo guardamos en el clima para que no se te estropeara Qué suerte, muchísimas gracias Y ya está Haz por esta Haz por esta Es que no No me lo pones No sé cómo tengo tanta suerte No, se lo pongo todo ¿Qué, qué? El de los huevos tío Peña me ha regalado este bote Ay, no me digas con lo que me encanta la miel Sí Jo, qué suerte Ecológica además, el tío Peña Gracias Bueno, pues eso, que lo sepas Muchísimas gracias Disco Consuelo Vamos a darle un perfume de física A ver Me sigo probando Zapallito es una variedad de verdura Que va entre un calabacín y una calabaza Pero no lleva semillas Ah ¿Pero es ecológico también? Sí Y no tiene la dureza Zapallito Entonces lo vas a poder hacer bien Pero y zapallito es, o sea, mezcla entre calabacín y calabaza Sí, sí, sí Son de la misma familia, ¿no? Pero tiene un sabor Espectacular Y eso no es una cosa que esté en un hipermercado Sino que se ha hecho todo ecológico Ajá Uf, pobrecita Sí, sí, sí Uy, no estaba grabando Es que ¿sabes qué pasa? Que a José no le gusta que me muerda las uñas Me las estoy arreglando las uñas Necesito arreglármelas Llego toda la vida mordiéndome las uñas Las tengo hechas un desastre Y si empezamos con transparente No, no No, no me gustan las uñas pintadas Ese, ese, ese morado, ese Me gusta Pues nada Voy a ser una chica decente Y voy a pintarme las uñas Es que cada vez parece que tenéis más cosas, ¿eh? La gente está encantada, ¿verdad? Cuando vienen aquí ¿Y todavía no tienes la pasta de conyac esa? Que me manda mi... Ay, la pasta de conyac sí la tengo ¿Ah, sí? Sí Ya la tengo Ya, sí, la compra perfecta Es que me la manda mi Nutribea con verduras Ay, fresca Sí A ver Hombre, mucho más saludable Guau Esta pasta sacia muchísimo Y no tiene colorías Mira, 93% menos de colorías En relación a una ración de pasta de trigo normal Qué suerte Mi Nutribea va a estar contenta Mirad, cuando hago Mi ayuno intermitente Sabéis que para perder estos 5 kilos ya que he perdido Aunque estoy cogiendo un poquito de masa muscular Esto me hace fuerte Bueno, que para el ayuno intermitente Cuando me da hambre antes de dormir Me tomo una infusión de dulces sueños Y le echo un poquitico Un poquitico de stevia en polvo Porque es súper dulce Echas una chispitita de nada Y ya te endulza la infusión Y entonces te acuestas con algo calentito Y ya Sí que puedes dormir En vez de estar muerta de hambre Porque hasta que no te acostumbras a hacer el ayuno intermitente Pues es difícil Me encanta el yogui tea Es que me encanta Me gusta el clásico El clásico El clásico Ese me gusta muchísimo Pues ese te has vuelto Y además que el Y en bolsita El picante que tiene Es muy saciante Te quita el hambre Está súper bien Hasta la próxima semana Muchísimas gracias Hasta el miércoles Hasta el miércoles Muchas gracias Es que ya Todavía me gusta más en serio Venir aquí Porque me trata tan bien Con tanto cariño Uy Que cosa más bonita De Zagalinga Qué buena es Qué gusto